Música Huele a fe, sabe a querer A humildad y nobleza Nace el saber, es emprender Tiene el calor de mi tierra Del pie te ponte su esplendor De la sabana su color Y un sol radiante Llevas amor en su razón Emancipar es su visión Como alma mater La universidad que siembra Que riega, cosecha Al hombre nuevo y la mujer